bueno ahora sí tenemos por fin sonido ok sí 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 me puedo mover y nada pasa pero si tú puedes tomar una foto ya te permiso tomar la foto bueno muchas gracias por estar acá por asistir se me pidió que les contara algo sobre les contara algo sobre inteligencia artificial y como como dijo luis alfonso es algo que está sucediendo ya está aquí estamos ingresando en un nuevo mundo y la pregunta que debemos hacernos es cómo prepararnos para este nuevo mundo y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos 30 45 minutos también el título de la presentación es una guía para enfrentar nuestro futuro y algo que debemos hacer para prepararnos para el futuro no importa dónde viva en donde estén va a suceder y como dijimos y también lo mencionó luis alfonso no hay escape de la inteligencia artificial porque lo digo porque lo que ocurre no solamente tenemos la inteligencia artificial sino muchas más cosas lo vemos en la diapositiva siempre a la que tenemos un preálogo tengo 48 años es mucho antes de los computadores pero luego llegó el computador en la evolución de la innovación luego modems internet computadores personales muy cuando tuvimos un internet hubo tanta tanta información que no había que ir a bibliotecas físicas ya sin obtener la información disponible en la ponte los de luego móviles celulares ahora cuando necesitan algo sólo tengo este google leo es un computador más poderoso que el primero que tuve hace muchísimos años todo es muy emocionante pero no es nada nada comparado con donde estamos hoy voy a mostrarles comunidades sociales medios sociales y todas estas plataformas cuando ustedes van si ustedes van afuera ahorita ya afuera creo que 80% de la gente los van a ver haciendo esto cierto 80 la gente se está comunicando con una pantallita todos están adictos a este aparatito y bueno y todo está muy bien y todo pero donde estamos hoy básicamente estamos aquí en este punto de inflexión así es la velocidad en la cual ha evolucionado la innovación la tecnología etcétera básicamente estamos aquí pero esto es para donde vamos todo se va a disparar va a crecer de manera geométrica exponencial el crecimiento evolución de la tecnología no solamente por la inteligencia artificial internet de las cosas la robótica blockchains computación cuántica etcétera todo va a ser mucho más rápido podemos leer computadores y vayan en línea o van a encontrar artículos sobre inteligencia artificial como ella automóviles autónomos armas autónomas no sabemos si algunas de las personas más inteligentes del mundo dicen bueno tenemos que estar preparados si no podremos eliminarnos o auto destruirnos vamos a mirar todo está importa y si miramos por ejemplo cuántos estudiantes de administración hay acá las diapositivas se las vamos a ver es muy chiquito no tienen que tomar nota los alfonso se las hace llegar esta naranjita que ven aquí los triangulitos quedan acá son nuevas tecnologías que van a suceder y van a cambiar la manera que administramos las empresas y gestionamos los negocios si lo aprenden de ahora ahora no debería decirlo porque usted no lo que aprendemos ahora y lo que les enseñamos probablemente va a ser irrelevante en el futuro cercano y es algo muy atemorizante muy asustador porque va a cambiar tan 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 rápido que con lo que uno piensa no se gradúa no de uno se gradúa no es estoy listo listo para enfrentar el mundo mi profesión pero todo nos cambia hay que encontrar una manera de seguir vigente si vamos a ver y a medida que como mencionó luis alfonso va a ser también divertido bueno porque el mundo está cambiando bueno estamos ingresando en lo que yo llamo el mundo digital la edad digital la época digital una rápida explicación de qué se trata esto muy bien esto me miremos automóviles para dar un ejemplo del mundo automotriz este es un test no sé si saben que es un tesla están interconectados no es simplemente un automóvil que nos lleva de punto a a punto b sino un un automóvil o un dispositivo conectado con luces de tráfico con otros carros con otros sistemas con comunicándose versátilmente y obteniendo capturando y enviando información y big data y se van volviendo más y más inteligentes es el mundo que vivimos todo se basa en datos y en este intercambio no es tanto la 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 inteligencia artificial sino el aspecto de datos y alimentamos el sistema cada que estamos en línea cada que estamos conectados cada que estamos en internet hay dos computadores conversando más vayan a amazon y traten de comprar algo en el día siguiente reciben un mensajito y de repente la página cambió se adaptó a lo que tú quieres lo que deseas y entonces te muestran más cosas de lo que cree que tú crees lo hacemos estamos en medios sociales todo el tiempo chateamos todo el tiempo el sistema se va volviendo más y más inteligente y todos estos sistemas están conectados y alimentamos los sistemas para 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 volvernos tan poderosos como somos hoy es algo asustador también por lo que vemos con todos los el carro sabe exactamente qué tan rápido vas dónde estás para dónde es increíble no ahora yo voy al automóvil en 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 holanda me monto el carro y el teléfono me dice cuánto me voy a demorar a llegar a un destino porque ese destino al que siempre voy en esa época en ese momento es increíble el sistema como volviéndose inteligente casi me gusta es conveniente es cómodo entonces este es el nuevo mundo y cada vez más rápido ahora hablando de de que ya está aquí con nosotros la inteligencia artificial tenemos cuatro tipos de inteligencia artificial es número uno es un computador que me vence en un juego y ya está pasando los computadores ya pueden en algunos casos ser más inteligentes o hacer mejores jugadas que un jugador de de ajedrez o de go y otros juegos y ahora se está pensando en juegos de computación para ganarle siempre a un ser humano ese es el primer pasito no más es lo que se llama una inteligencia artificial puramente reactiva y luego tenemos el tipo 2 que es los sistemas con la memoria limitada esto es digamos el automóvil autodirigido también ahora podemos llamar un banco y un computador es el que nos habla e interactúa y nos da los precios y nos da el servicio vamos a ver unos estos computadores son tan inteligentes que me dan mejor asesoría que un ser humano en algunos casos y puede ser asustador pero aún así no es lo que nos asusta más lo que nos asusta es la inteligencia artificial con una mente con una especie de emulación mental y cuando sean auto conscientes se vuelven más similes al humano pero la pregunta que se hace es que si ya estamos ahí o qué tan rápido vamos a llegar miremos vamos a llegar les mostré tipo 1 uno puede encontrar esto en línea tipo 2 carros autónomos básicamente debemos cada vez más ya está pasando pero vayan a japón vayan a japón y ven esto esto este este en el aeropuerto vemos este este señor este robotsito este robot no no sabemos si es él o ella no sabemos si es robot él o ella tiene nombre se llamas peper y cuando vamos al aeropuerto peper habla y peper puede sentir emociones entre comillas se puede comunicar contigo y uno se estresa no está estresado no se va a apuntar y él va y él te muestra el camino te dice para donde y es fluente en japonés por ahora está entrenándose en otros idiomas inglés regulimbis todo americano cuando nos llevamos al reino unido no entiende a los ingleses sólo a los gringos y le dice quiere quieres que te cante o de baile y baile entonces medio tontín es medio no es humano pero puede te puede mirar de una manera humana miren que emula digamos las expresiones humanas y se puede solamente vale 20 mil dólares es casi que es más barato que un automóvil y se puede tener la casa ahora lo asustador del tema es que cuando usted se compra un robot de estos tu peper se va a conectar contra los otros peper del mundo con todos otros y ellos enseñan entre sí estos robotsitos y es como una es algo interesante y de pronto hace un par de semanas de hecho facebook está haciendo pruebas con inteligencia artificial con computadores comunicándose entre ellos y están desarrollando su propio lenguaje y lo tuvieron que apagar porque no sabían los expertos que estaban haciendo y apagaron la vaina de pronto no están haciendo nada están haciendo pero de pronto están comunicando de una manera y no teníamos ni idea entonces lo apagaron los apagaron y no no sé qué tal que estén diciendo mire qué tontos son estos no pero el derecho los apagaron algo medio asustador entonces esto ya está pasando y no se va a demorar mucho de hecho hasta que lleguemos aquí estos son robots también no sé si vieron la la serie de televisión westward estamos llegando allá y más rápido de lo que ustedes creen esto es para asustarlos un poquito no yo soy un robot no lo sabían no 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 por eso estos cables es luis alfonso no les quiso decir para que no salieran corriendo pero básicamente soy una máquina y por eso estos cablecitos bueno me parece y no pero pero cambio ellos piensan que lo arreglaron pero realmente no lo han arreglado todavía pero esto fuera de chiste va a pasar en el futuro porque creo que esto va a suceder realmente porque muchos dicen no no seas exagerado hay gente inteligente y hay cosas y robots pero no estamos allá pero esto se va a demorar años 20 25 años antes de ver algo parecido a esto yo creo que está haciendo mucho más rápido y en una regla simple por la cual creo uno hay gente muy inteligente en este momento en el mundo enfrentados y trabajando en esto los top top de los los ingenieros los talos hipertecnólogos que están ahí y qué es lo que ellos necesitan para realmente hacer algo bueno y tan plata les cuento que les está lloviendo la gente muy muy inteligente atrayendo gran cantidad de capital de gente que quiere invertir en estas cosas es lo que vemos en la diapositiva esto es estadística de inversión en inteligencia artificial en el mundo miren desde el 2012 lo que está pasando hasta el 2016 miren la cantidad que está invirtiéndose y está aumentando significativamente cuando colgamos de mucho dinero a gente muy inteligente cosas van a pasar y no se puede parar entonces tenemos que hacer algo al respecto esto es simplemente la dimensión y ejemplos de inteligencia artificial y luego si miramos el mundo digital versus los datos del mundo de big data de los grandes voluminosos datos que hay en el hiperespacio las decisiones jalonadas y direccionadas por por datos miremos vamos a ver cada vez más que cuando necesitamos asesoría no hablamos con seres humanos incluso hoy hablamos con robots hoy mismo entonces pregunto para ustedes si ustedes quieren tener asesoría financiera usted va a un banco llama un banco por teléfono usted quiere hablar con un ser humano de carne y hueso o quiere hablar con chat box la mayoría de la gente dice una persona pero lo que pasa y bien interesante google te da una asesoría más personalizada que en el ser humano o el robot quien cree piense en un segundo el viernes por la tarde el viernes por la tarde cinco de la tarde usted llega un banco cinco de la tarde o cinco y media y le hace la persona me asesoría que tipo asesoría le va a dar la persona pues estandarizada pero hiper rápida porque lo que la persona quiere salir hasta el corral ya tomar cervecita pero ya el robot por otro lado no tiene afán no tiene afán es como que estuviera como una lechuga a las ocho de la mañana no importa la hora interesante el robot te va asesoría más precisa personalizada y más rápido con base en los datos que tiene usted podría de pronto de pronto usted de pronto yo soy un profesor de leyes y hay un chat bot en el reino unido que se llama no pagar no pague y empezó así mucha gente tiene recibe multas por velocidad no es cierto y pagan la multa por qué pagan la multa siempre hay un enunciado que uno puede decir puede ir y apelar y decir que no no es justo y bueno y ante una audiencia pero nadie lo hace es muy demorado no no va a un tribunal a eso no lo paga porque vale más digamos pelearlo pero en el reino unido bueno se dijeron esto no es justo entonces cuando usted tiene un un comparendo de velocidad llama un robot es gratis llama el robot y este robot te ayuda a generar la carta de apelación con base en la información para contestar o pelear el fallo o el comparendo y 5 10 minutos una carta perfecta como hecha por un abogado de las la mandas a la policía al tráfico no sé de la institución que en el país de los comparendos de tráfico y te 160 mil comparendos fueron contestados y no se los y los defendieron de manera correcta ahora con el robot todo el mundo los pagaba tienen acceso a justicia 160 mil fueron devueltos y no tuvieron que pagarlos esto es algo exitoso digamos un ejemplo ahora este robot no solamente está ayudando a los que tienen comparendos de velocidad sino gente que tiene problemas con el alquiler o el apartamento o con el etcétera o gente que necesita acceso a justicia o algún servicio jurídico o legal y lo hacen gratis recibiendo lo de un robot está pasando ya hoy en día ahí está esto es bien relevante para ustedes que están en una universidad de derecha me gusta mucho este pero el futuro ya está aquí esto es chat box ahora hay algo más que la gente habla y bueno lo menciono y es algo medio técnico no quiero aburrirlos con lo técnico porque queremos divertirlos pero pero de block change vamos a hablar de block change hemos escuchado mucho de bitcoin y block change son divisas divisas virtuales esto va a pasar o no sí o no estas divisas ayer llevé un artículo sobre que no se va a replantar las divisas normales tradicionales o la moneda o dinero no estoy tan convencido depende de donde uno esté no estoy tan convencido que no si usted vive en kenia de pronto la plata física mucha gente que no tiene cuenta bancaria y no confían en los bancos y no confían en el gobierno y no confían en la plata física entonces prefieren entonces esto digamos hay desconfianza en todas las instituciones que alimentan de alguna manera la la búsqueda de soluciones tecnológicas como como block change estas las naciones unidas estuve ahí yo escribo muchísimos blogs estos días porque los blogs es una manera de escribir rápido y recibir acceso a ustedes al público y entrar en un diálogo rápido y interativo con con los usuarios y lectores block change está volviendo una realidad y les voy a mostrar ahorita porque una para la gente que no sabe que es block change rapidito block change es simplemente una una base de datos distribuida que mantiene una lista continuamente creciente de registros y todo es dinámica cómo funciona si tenemos digamos que esto es un activo no yo lo puedo vender a alguien está para ti que lo puede vender usted me lo compra esa transacción va a ser almacenada cierto registrada en block change y luego tú lo vendes a otra persona y esa cadenita esa trazabilidad se va capturando capturando y si usted compra algo entonces se va haciendo seguimiento que está pasando como una red evolutiva y todo se está capturando entrar en la cadena de transacciones esto es algo seguro porque no se puede digamos hackear un computador y cambiarlo porque hay copias hay muchas copias de estos registros alrededor de todo el mundo en distintos computadores que ustedes no saben dónde están y quiénes son y por eso no se puede hackear porque no se sabe dónde cambiar y que cambiar es imposible hackear o cambiar todos los registros de una manera simultánea por eso es tan seguro inmediatamente se cambia sea el sistema lo detecta y las diferencias en otros registros y aísla y sabe dónde se hizo el cambio y lo aísla y lo cae y lo y lo y lo contrarresta esto es algo fascinante y seguro ahora por eso los que vio lo han combinado con el denominado por esto la máquina de con de la confianza de trust machine muy bien miren block change como el internet como si fuera el internet y el internet estamos familiarizados con él no sabemos cómo funciona pero estamos familiarizados con él es un intercambio de información ahora block change básicamente lo mismo que internet pero no solamente intercambiamos sino valor no sólo información sino valor hay un intercambio valores digamos la más la manera más simple y fácil de explicarlo almacenamos valor divisas propiedad y toquen si usted es dueño de un pedazo de tierra en bogotá puede almacenarlo en bogotá no tienes que ir digamos todo el mundo puede ver que eres dueño de eso y puedes intercambiar el valor venderlo venderlo a alguien más y se va a manejar en bloccion y se puede hacer casi que automáticamente sin la necesidad de ciertas autoridades o notaria inclusive y se puede almacenar algunos registros y contratos inteligentes es un contrato inteligente no tal como lo conocemos sino un código computarizado que se asimila a un contrato al que se le asigna un código entonces un ejemplito yo me compro un carro listo pero necesito un préstamo para comprarme el automóvil te voy al banco papá papá me dan préstamo y cada mes tengo que pagar tanta plata al banco incluyendo intereses no siempre que lo siga haciendo puedo ir manejar al carro y entrar al carro si no pago un mes que pasa me bloquee inmediatamente el computador reconoce que no pagué y el carro me lo bloquea no puedo abrirlo no puedo entrar no lo puedo aprender no hay nadie involucrado automáticamente el computador me bloquea eso es lo que se llama es un contrato inteligente contando big data block change contratos inteligentes como este tenemos algo como esto bancos cada gestión de cadena de abastecimiento networking compañías de seguros cuidado de la salud caridad votos la votación elecciones gobierno gestión de energía música en línea retail todo esto todo va a cambiar sísmicamente a haber una disrupción general y eso es algo que tenemos que aprender a prepararnos porque es tan importante block change por tres cosas uno va a resolver muchos retos sociales en salud bienestar agricultura seguridad alimentaria muchos gobiernos y agencias del gobierno están interesantes porque esto nos muestra que los gobiernos pueden están invirtiendo más y más y más dinero en gop block change todos los gobiernos quieren ser el líder en block change hoy en día es un gran tema y para las economías emergentes es una manera de hacer un salto cuántico por ejemplo kenia no tiene sistema bancario como lo conocemos en colombia no ya no lo necesitan si se salta en directo block change no no necesitan evolución sino revolución de una no tiene que pasar por todos los pasos y porque nosotros hicimos en nuestro sistema bancario pueden saltar de una a block change y abrazar la nueva tecnología por eso esto está pasando tan rápido bar es un ejemplo walmart un supermercado enorme tienen atienden el tema de seguridad alimentaria teniendo con block change por ejemplo cuando usted compra algo poder exactamente dónde viene cómo se distribuyó cómo cómo cuál fue la temperatura etcétera 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 toda la cadena es increíble este es el mundo digital en el que vivimos hoy ahora esto es solamente el tema de tecnología pero ustedes dirán sí profesor fantástico pero eso no me convence no me convence que el mundo esté cambiando bueno la tecnología es una cosa pero lo segundo es que nosotros ustedes ustedes y yo lo queremos lo estamos pidiendo a gritos y amamos esta tecnología porque nos da que conectividad que la queremos por eso todos tienen sus teléfonos hablan y chatean en facebook en linkedin en twitter etcétera nos encanta la comodidad y la conveniencia nos encanta amazon porque podemos comprarnos algo en amazon no tenemos que ir al supermercado no hay que salir de la casa no hay que ir al trancón nada de eso esconde y tenemos alternativas y elecciones la nueva tecnología nos ofrece conectividad comodidad y elección y todo esto junto hace nos hace abrazar y querer rápido esa nueva tecnología hay gente que todavía no está convencida para los que no están convencidos esta diapositiva si la miran acá miren la valoración de las compañías en el mundo para las compañías más grandes del mundo que conocemos general electric la mayoría son américa exxon de una petrolera y lo que vemos en el 2006 y en el 11 las compañías más grandes del mundo que conocemos general electric las compañías más valiosas más valiosas del mundo eran petroleras de gas y bancos miren en colombia miren con la compañía más grande de colombia sigue siendo bancos pecopetrol y algunas compañías mineras no pero eso está cambiando lo que vemos en el 2016 estas son las compañías más grandes del mundo y no son petroleras ni una sola al apple alfabet es google microsoft y amazon y facebook no tienen no tienen una gota de petróleo ni activos que tienen datos muchos datos y por eso por esos datos reciben muchos ingresos de publicidad etcétera etcétera pero son los datos y la tecnología e inteligencia artificial que hace estas compañías ganadoras en todas las compañías y los bancos y las petroleras son como las compañías antiguas del siglo 20 y las nuevas son las compañías impulsadas por los datos y la información es el nuevo mundo en que vivimos entonces esta es solo la introducción ahora si vamos a entrar a divertirnos con este tema vamos a ver este es el mundo que conocemos y aquí vemos algunos periodos transicionales el computador medios sociales internet etcétera ahora estamos ingresando este nuevo mundo que es un mundo digital impulsado por la información y los datos con la robótica blockchain el internet de las cosas el año del internet de las cosas lo que vamos a ver es que todos los dispositivos van a comunicarse entre sí sin interferencia de humanos que va a ser las cosas más y más inteligentes y dinámicas aquí estamos no estamos aquí aún estamos aquí en la transición pero está y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy en los que nos queda de tiempo en los minutos que nos queda listo muy bien entonces la mayoría de ustedes están en la universidad son ex alumnos o estudiantes que les enseñamos en la universidad piensen en esto les enseñamos experiencia les enseñamos lo que sabemos nuestra experiencia es mi trabajo enseño historia lo que decimos en el pasado los errores que cometimos las leyes que cometimos y les enseñamos porque existen las leyes les doy el contexto para que los estudiantes tengan las herramientas y vayan al mundo ellos mismos con esas herramientas del pasado pretendemos que resuelvan problemas del futuro eso es lo que hacemos nosotros los profesores con base en nuestra experiencia ahora resulta expliquemos este mundo incierto al que vamos a enfrentar los estudiantes como atender y enfrentar los robots será que los robots deben pagar impuestos será que permitimos que los robots tomen nuestros puestos de trabajo estas preguntas no las podemos contestar con ese kit de herramientas del pasado porque es algo nuevo y está yendo tan 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 rápido que realmente no podemos prepararnos entonces tuve una discusión con un profesor alemán él hace como un año y me dijo no tú sabes la innovación siempre ha estado ahí miren los automóviles bueno yo digo listo miremos el automóvil primero tuvimos el motor el motor de combustión pero no necesitábamos carreteras porque mucho pocas personas manejaban carros esto era la mercedes o benz en su época luego cuatro ya muchos años después el carro se hizo accesible a más y más de públicos y luego pero no había mucho tráfico aún eso se demoró mucho tiempo entonces pudimos ir adaptándonos a nuevas situaciones entonces pudimos ir construyendo experiencia ahora hoy en día recuerden esa curva de crecimiento exponencial ya no tenemos tanto tiempo para construir y acumular experiencia porque entre cinco años el mundo va a ser distinto totalmente distinto de hoy algunos dicen que tres entonces tenemos que prepararnos ya para dentro de tres y no podemos esperar está yendo muy muy rápido ahora este mundo tradicional vamos a tener muchas preguntas y muchos interrogantes que tenemos que resolver entonces tengo que darles una hoja de ruta un camino y esto nos muestra la verdad estamos aquí en este puente hacia el futuro bueno me gusta la foto no pero bueno es una analogía funciona un puente hacia el futuro entonces qué debemos hacer estos son mis recomendaciones para ustedes para enfrentar ese futuro número uno tenemos que entender la tecnología realmente así seamos abogados humanistas no importa nuestra profesión hay que entender la tecnología los contratos inteligentes los códigos la robótica leer de este tema empaparnos del tema verlo palpar lo que está pasando si no creen crean este señor marco youtube podemos encontrar estos vídeos y entrevistas y él dijo por qué necesitamos estudiar inteligencia artificial si no van a ser dinosaurios en tres años yo soy más querido que él y menos y más diplomático él y yo creo lo creo de cierta manera lo que él dice así sea muy audaz porque empecé a estudiar esto antes de la navidad del 2016 empecé a hacer investigación y me asusté llevo dos años investigando estos señores están tan tan adelantados y tan avanzados mucho más empecé a leer a meterme a investigar a estudiar ir a vayan a youtube y mirar videos y explicar estas tecnologías es muy importante una cosa que le recomiendo a todos entienda entiendan vayan a youtube a lo mínimo o a lo sumo y empapense de la tecnología es muy importante no le estoy diciendo que se vuelvan ingenieros ni especialistas no empapense primera recomendación dos si este nuevo mundo está pasando alrededor de nosotros y vamos a ver robots asumiendo puestos de trabajo y mucha automatización entonces tenemos que prepararnos también y esto significa que hay que ir a un mundo de la creatividad porque los robots todavía no son creativos el mundo tradicional es un mundo en donde construimos con base en las experiencias pasadas y esto nos ayuda a enfrentar el futuro ahora no ahora no sabemos que va a ser y que nos depara el futuro entonces tenemos que ser creativos muy creativos y para ingresar en este mundo de la creatividad necesitamos hacer un par de cositas uno necesitamos construir ecosistemas ecosistemas colaborativos trabajar juntos cuando les digo que entiendan la tecnología van a discutir esto con tecnólogos con gente con traiganlos a su a su a sus cuando hagan nuevas leyes o piensen en nuevas leyes cómo estos sistemas legales o ecosistemas pueden funcionar puedo utilizar ejemplos de eeuu de tesla de amazon pero la mayoría de gente dice no esos eeuu no les voy a dar un ejemplo de indonesia y les digo que el tráfico en indonesia es peor que el de bogotá peor bogotá es el cielo es el cielo comparado en indonesia por lo menos aquí los carros mantienen digamos sus carriles allá no no son creativos no son versátiles estas líneas no importan y de hecho nadie sabe para qué son no sé ni para qué las pintan porque nadie sabe para qué son y esto es un momento silencioso a las 11 de la mañana pero puede demorar una hora se puede demorar moverse 5 kilómetros a veces o sea eso eso es ni siquiera en bogotá si usted piensa que bogotá es malo váyase de vacaciones para indonesia entonces había un tipo y él pensó que bueno él se robó esta idea más o menos uber uber y otros automóviles que otras compañías puede que hayan adorado porque usted tiene un uber usted dijo usted necesitamos estas cositas que hay uber pero moto este es un taxi es un taxi en singapur la compañía en singapur es una parecida y la compañía y go jack son todos copietas de uber pero moto son moticos se llaman go jacks bueno es como un uber en moto y es que comparte pero es un tema de compartir comparten comparte usted baja la aplicación pa 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 y comparte la motocicleta parecido al uber no en moto eso está bien pero este fue mucho más inteligente este tipo el go jack creó un ecosistema interesantísimo miren muchos inversionistas y consiguieron inversionistas tan tan y bueno ni tomás go jack está bien pero necesito el tipo dijo necesito crear un ecosistema para ayudar a la economía de yakarta en indonesia en este caso pues bueno él encontró una manera de conectar restaurante supermercados retailers tiendas peluquerías masajistas masajistas todos los conectó al ecosistema porque mucha gente tenía que parar el negocio porque nadie podía ir por el tráfico nadie iba o no llegaba entonces todos se conectaron interconectaron a través de él a través de go jack donde hoy usted puede meterse en el app y pedir un peluquero y la peluquera viene todo el ecosistema empezó a surgir a emerger y estalló y es una economía bollante en este momento por esto muy interesante las leyes ojo las leyes prohíben go jack como aquí como prohíben a uber prohibido el ministro de transporte dijo no no podemos permitir go jack pero el de pero el presidente dijo no 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 momentico como así mire que es que debemos dejarlos que están impulsar la economía que nos está ayudando entonces miren el presidente de indonesia se metió en el cuento entonces cuando go jack no solamente es compartir información sino traer llevar a un carro lavar el carro lavar el carro llevarlo pagar impuestos ir al supermercado ir a ir a médico al médico al médico al médico al mejor profesional de la salud puede ayudarte a pedir medicina drogas etcétera todas estas cosas las ves todas están surgiendo alrededor de un concepto de compartir un vehículo lo más importante es go pay que es un sistema de pago entonces muchos que no tienen cuenta bancaria pueden para te bancarizarse sin bancarizarse pagando simplemente utilizando una aplicación en muchos almacén entonces ven que en yakarta en dos años en dos añitos básicamente toda la economía cambió por una sola tecnología eso es crear un ecosistema y es una nueva manera de trabajar miren la manera en que está este es este es el fundador este es el fundador de go jack y esta compañía está creciendo y es que desde el punto de vista de lo para los administradores de empresas aquí y los estudiantes de administración mientras más grande crezcamos menor control tenemos permitimos que diferentes líderes y equipos dirijan sus equipos de su manera los líderes de equipos tienen libertad de de abordar la gestión siempre cuando logren sus metas entonces no está creando una jerarquía donde es el jefe tradicional no todo el mundo es casi igual y todo el mundo tiene que resolver y conseguir sus soluciones y generar soluciones muy inteligente de una manera muy astuta básicamente lo que él dice una compañía tradicional con jerarquía con su jefe inversionistas con personal etc él dijo no 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 lo hacemos vamos a crear algo más plano donde la mejor idea gana una cultura de la mejor idea no importa que tantos años si usted es joven y viene a la empresa y es un primer pero tiene la mejor idea la respaldamos no importa donde esté en la jerarquía que edad tenga no hay jefe que imponga bueno obviamente hay cierta coordinación y cierta pero no es un jefe tradicional en el sentido convencional una nueva manera de organizar las empresas todo tiene que ver con la tecnología y ahora cuando vemos esto miren la pantalla tenemos que repensar los roles tradicionales en los sistemas clásicos del siglo 20 pensaba hablamos de jefes de líderes de profesores etc de maestros y eso también va a cambiar no 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 ya no me veo como un profesor de leyes o profesor yo básicamente soy un colaborador de mis estudiantes porque tengo que encontrar con ellos el futuro y ellos son jóvenes y tienen diferentes puntos de vista y pueden ser mejores que las mías entonces yo trabajo con mis estudiantes conjuntamente para encontrar una solución obviamente no es que mi clase sea un desorden caótico tampoco no yo soy un influenciador me veo más como un influenciador básicamente poniendo sembrándoles semillitas en el cerebro que les permitan pensar conmigo cuál va a ser la mejor solución entonces no vamos a hablar de jefes líderes y profesores en el siglo 21 sino creadores influenciadores y visionarios estos son los que nos van a ayudar a resolver los problemas del futuro ahora es otra cosa que debemos empezar a hacer piensen en la tecnología piensen en crear este ecosistemas y repensar los roles tradicionales muy difícil yo sé que es difícil pero tenemos que hacerlo número tres número cuatro realmente recomendación que les doy cuando ustedes tienen que enfrentar un problema entran a una fuente interminable de conocimiento les voy a contar lo que hice hace dos semanas enseñando esto estamos en verano en Holanda entonces hay que repensar como enseño y lo hago todos los veranos todos los veranos paso por miro mi material mirar que haya nuevos casos que esté actualizado lo de Puro lo organizo pero este año por toda esta tecnología estos cambios pensé no esta vez no es suficiente necesitamos hacer mucho más tengo básicamente que cambiar toda la manera que voy a enseñar y para preparar mis estudiantes para el futuro porque ese es mi rol entonces escribí un blogcito que lo pueden bajar si quieren se llama Education in a Digital Age educación en la edad digital cómo vamos a preparar la próxima generación para lo que viene son seis minuticos en agosto de 13 seis minuticos lo que pasó fue enorme me lo posteé la gente le gustó me dio un boost de energía porque hubo muchos likes y la gente dice me gusta, me gusta, me gusta algo en el cerebro que pasa es como una droga como no sé se volvió adicto la gente le gustó entonces me energizó entonces uno uno está energizado y estimulado a seguirle dando al tema entonces eso está pasando pero muchos empezaron a reaccionar y a reaccionar más de 30 respuestas rápido y esas respuestas me ayudaron y muy rápido y ahora descubrí y encontré cómo voy a hacer mi nuevo curso con base en las respuestas que recibí de este blog entonces esta es la fuente interminable de conocimiento a la que ustedes van a tener acceso cuando hablamos de equipos y cuando en el pasado teníamos equipos definidos, predefinidos ahora no puedo hablar con la gente de todo el mundo ni los conozco no sé dónde están y me ayudan a discernir cómo enseñar mi curso si es algo esa es la tecnología para mí equipos invisibles si puedo usar tu experiencia la tuya la tuya sin saber quién eres ni conocerte me encanta esta es la inclusión la inclusión utilizar el conocimiento de otras personas por doquier para resolver los problemas del futuro entonces qué hago con mi clase bueno la hago multidisciplinaria significa que hay hay cosas de tecnología para que entiendan la tecnología pensamiento creativo creé una clase con una clase de pensamiento creativo a ellos esta es mi clase esta es mi clase les encanta miren están como contentos creo que están contentos pensamos en cuáles son los problemas del futuro cómo los podemos enfrentar y hacemos una especie de lluvia de ideas mira que están muy contentos muy contentos y luego les enseño a mis estudiantes cómo ser emprendedores en lugar de simplemente prepararse para un puesto tradicional los preparo para ser empresa para ser emprendedores y enfrentar en una comunidad y estar en una comunidad y ahí es donde la narrativa y contar cuentos e historias se vuelve un arte no es narrativa tradicional para escribir una novela o prosa o novela o bueno no es no es Harry Potter no 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 quiero que escriban el próximo Harry Potter no simplemente que narren que aprendan a pensar las historias alrededor de sí mismos de dónde vinieron dónde están qué quieren hacer para dónde van y cómo se le comunica al mundo exógeno al mundo externo porque las compañías se van a volver más pequeñas y más gente va a trabajar en silos y ese es el caso tienes que presentarte venderte al mundo que te conozcan no poner cosas tipo Facebook no mire tomando cerveza no 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 historias distintas la historia real de fondo que cuenta tu vida y es muy importante porque porque bueno volvemos parte de un equipo y el trabajo en equipo probablemente es lo más importante para el futuro no podemos ya trabajar solos tenemos que trabajar en equipos y con gente que no ves con gente que no conoces que no está ni siquiera en tu propio espacio vemos esto cada vez más gente en jacatón esto es la jacatón donde todos piensan en problemas que los armamos los juntamos a diferentes disciplinas es un entorno multidisciplinario y encuentran en descubren en unos días posibles soluciones las presentan a los jueces y luego la mejor solución se lleva un premio ese tipo de enseñanza es lo que voy a introducir en mi clase en mi salón de clase muy bien probablemente una de las cosas más importantes con que los quiero dejar a ustedes y a mis estudiantes es la ética cómo enfrentamos todo esto éticamente todo esto suena muy bonito pero pronto hay unos aspectos negativos ya no podemos vamos a darles un par de ejemplos este es Elon Musk el fundador de Tesla y también un gran emprendedor y un y SpaceX y él dice que va a haber menos y menos puestos de trabajo vamos a abordar abrazar la tecnología pronto él tiene razón la pregunta es cómo enfrentamos esta situación en ciertas jurisdicciones están pensando en el ingreso mínimo un ingreso mínimo sin siquiera tener que trabajar en serio porque si no la gente no va a sobrevivir son cosas en las que hay que pensar no sé la respuesta vemos que tan rápido están las cosas hay que empezar a pensar en esto ya y no podemos esperar y él es mucho más inteligente que yo otras personas dicen bueno Eva este es el nombre de Eva es una robot tenemos Pepper y esta es Eva Eva no es muy atractiva no, nada que ver pero con el nombre pero Eva es un robot de trabajo que no va a que podría robarse tu trabajo si nos van a ayudar cómo podemos mantenernos relevantes y usar el robot para ser más fuertes como humanos estuve en Dinamarca la semana pasada y me hizo una pregunta una charla similar alguien me hizo una pregunta qué tal si usted trabaja con un robot y el robot te dice que te cae la boca porque el robot está trabajando eso es asustador que el trabajo que el robot diga silencio como si fuera mi jefe si el robot no me escucha será que damos un dispositivo para pagarlo para ponerlo en off para pagarlo será legal no será legal será permitido en la empresa y tenemos a Bill Gates el robot que se quita tu propuesto debería pagar impuestos y cómo va a funcionar y qué tal nuestro sistema tributario supongamos que usted es un youtuber un youtuber famoso colombiano usted puede mostrar que la mayoría de los ingresos son estadounidenses debería pagar en Bogotá los impuestos en Estados Unidos si sus públicos están en otro país esos son temas que debemos enfrentar ahora porque está pasando así Bill Gates y otros están advirtiéndonos debemos tomarlos en serio y lo mejor esto es sobre alguien del parlamento europeo esto es en Bélgica bienvenidos al 2030 que es en 13 añitos no más yo soy dueño de nada no tengo posesiones solo comparto esto es lo único que tengo esta chaqueta pero todo es compartido no tengo privacidad básicamente todo el mundo sabe que está mi teléfono sabe que estoy aquí Apple sabe que estoy aquí Facebook sabe que estoy aquí y la vida nunca ha sido mejor pero como enfrentamos esta vida ya no compramos porque ya no somos dueños de nada las posesiones ya no va a significar nada Mercedes y eso ya está pasando hablo con mis estudiantes hace 10 años sobre los automóviles los estudiantes hombres sobre todo emocionados por Porsche y los automóviles y ahora muestro un Porsche hoy en día los pelados de hoy en día no no los emociona tanto ya no miran el estatus el estatus va a desaparecer no es mejor compartir eso da estatus quien comparte como comparte pensemos en el medio ambiente no piense en las caballos de fuerza de su máquina de su motor son cosas en las que hay que empezar a pensar otra cosa es Amazon me encanta Amazon Amazon ya no es solamente algo donde uno compra es una empresa de inteligencia que tienen Alexa usted pone Alexa en su hogar y usted dice Alexa prenda las luces Alexa haga esto hágame la comida y Alexa te hace algo eso es Amazon ya y Amazon se vuelve tan poderoso que mucha gente dice bueno se vuelve un monopolio y el gobierno tiene que interferir ¿con base en qué? ¿cuál es la pregunta? ¿por qué? antimonopolio etcétera ¿será que el argumento es válido? ¿será que debemos regularla? no sé no sabemos es una pregunta muy relevante para ustedes abogados y el último ejemplo este es Tiero Tiero que es un robot Tiero es una compañía de software en Finlandia y tienen un miembro de la junta que se llama Alicia que es ella el robot está en la junta directiva ya hay robots sentados en la junta tomando decisiones usando Big Data y analisis en la junta directiva miren esto es otra cosa ¿será que es un director independiente? no sé no sé ¿será que es un miembro de junta independiente? preguntitas para ustedes abogados cosas que ya están pasando y el último Amazon otra vez y el drone la entrega por drones ¿será que vamos a permitir que los drones nos entreguen a domicilio las cosas y las cosas que hay que tener en cuenta hoy en día? muy bien ¿dónde estamos? estamos aquí el mundo tradicional y esto es lo que le enseñaba a mis estudiantes ahora nuestro reto vivimos en un mundo muy incierto digital con inteligencia artificial tengo que preparar a mis estudiantes para llegar allá como enseñarles creatividad con co-creación yo co-creo es una co-creación un ambiente colaborativo repensar los roles tradicionales y darles acceso a la fuente interminable de conocimiento lo que hacemos con los estudiantes para prepararlos y crear soluciones para enfrentar los problemas del mundo digital incierto y para terminar básicamente lo más importante más importante que debemos hacer y esto es de un website que se llama Futurismo lo pueden googlear les recomiendo que que vayan a Futurismo Futurism en internet y se vuelvan miembros es gratis les recomiendo lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes aquí hay una fuente de información estamos ingresando un futuro incierto por la tecnología por este crecimiento exponencial tenemos que enseñar a los estudiantes a construir el futuro conjuntamente los tecnólogos los no tecnólogos los humanistas los abogados para estar preparados muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias vamos a hacer unas preguntas vamos a hacer si quieren si tienen preguntas pueden contactarme pueden contactarme pueden hacer las preguntas en español porque tengo google translator que funciona relativamente bien se está viendo cada vez más inteligente muchas gracias a todos por estar aquí espero que se hayan divertido espero que los haya inspirado un poco para que piensen en este tema es lo más importante les deseo un día feliz un buen almuerzo éxitos a todos